hola a todos bienvenidos a un vídeo más en el canal ya es el tercer vídeo que hacemos grabando nuestra nuestra voz a viva voz ahí con ustedes y este vídeo es una ocasión digamos que más especial porque vamos a hablar del 3.5 aniversario y qué sorpresas nos trajo quería abarcar a otros temas que se hablaron dentro del juego pero pues realmente por lo menos esta vez no lo abarcaremos hablaremos las novedades que hay dentro del servidor japonés qué sorpresas hay tanto en mercancías y o productos de princess con el redive que hay dentro del servidor básicamente anuncios en general que se hicieron el día de hoy que pues les puede interesar a ustedes mucho 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 las otras cosas las dejaremos pendientes a lo mejor hagamos publicaciones en la pestaña de comunidad hablando sobre eso en twitter y en facebook pero pues de momento pues vamos a hacerlo así así que pues vamos con la intro y regresamos en un rato para hablar del 3.5 aniversario de princess con el redive en el servidor japonés ya estamos de vuelta y pues vamos a hablar con la primera novedad que yo ya viví en el servidor japonés entonces me tocó a mí la número 5 y es la lansol cup número 7 que llega el servidor japonés para celebrar el 3.5 aniversario vamos a ver si les puedo traer en qué consiste pero de todas maneras dado el caso de que no pueda les comparto hablado cómo cómo funciona aquí en este caso nos van a dar seleccionar cuatro personajes de esos cuatro personajes tú vas a obviamente seleccionar uno y vas a pasar en una pista de carreras lineal tu personaje que elegiste la idea es que si llegas en primer lugar vas a ganar a 500 jewills si llegas en segundo lugar vas a creo que ganar 400 si llegas en tercer lugar 200 y si llegas en cuarto lugar 100 no me acuerdo bien cómo cuál es la cantidad de jewills igual a ver si encuentro un vídeo se los dejo aquí en el cómo se llama en este vídeo perdón y pues es un minijuego muy divertido porque pues tienes obstáculos que te pueden hacer rápido te pueden hacer lento te puedes tropezar puedes saltarte los obstáculos con ciertas este herramientas que están dentro de ahí del del juego y es es la onda o sea yo he quedado en primer lugar tanto he quedado en último lugar pero pero es la onda este yo creo que este juego lo estaremos viendo en el servidor global el siguiente año en febrero y creo que se van a divertir igual que yo y se van a como que dirá porque porque al final de cuentas a veces pierdes por algún tipo de detalle chiquito o ganas por un detalle muy muy grande que como son unos globos que te hace te permiten saltar de cierta parte o como que un una cosa de teletransportación que casi te impulsa hasta el último lugar una comida que te da velocidad la bla 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 la verdad este minijuego está muy bonito y ojalá llegue al servidor global que yo creo que si seguimos con el siguiente anuncio y pues llegó a los anuncios esperados en el servidor japonés y en esto el primero me dejó muy asombrado el 15 de agosto hasta el 22 de agosto en los niveles normales tendrán 4 por 4 el drop así que vamos a ganar en este caso muchísima mana para quien vaya a farmear mana y equipamiento para los personajes un drop por 4 o sea dijera vamos a esperar un drop por 3 perdón pero es un drop por 4 tenemos también el 15 de agosto igual inicia hasta el 20 de agosto los niveles de exploración tendrán triple drop lo normal el 15 de agosto hasta el 1 de septiembre tenemos también es doble estamina eso lo ustedes lo vieron en el servidor global igual lo de los niveles de exploración o groto y el 20 del 20 al 25 de agosto tenemos este doble drop en los niveles de sacred shine y shine survey tenemos ahí triple drop ahí es donde conseguimos corazones y orbes para poder subir nuestros personajes de estrellas y los equipamientos únicos también tenemos el del 20 al de agosto al 4 de septiembre que las masters coins van a estar en un drop de 1.5 aquí pues si nos están dando chance porque ahorita viene el 15 la actualización mensual incrementa el nivel de del juego así que nos va a faltar tres niveles para llegar al nivel máximo para poder otra vez reclamar o que caigan las el drop de las master coin así que nos dan 5 días para poder podernos al tiro y sacar el 1.5 de master coin y farmear las el 22 de agosto al 28 de agosto tenemos que triple drop en los niveles hard y del 28 de agosto al 1 de septiembre tenemos triple drop en los niveles very hard aquí pues sacamos memory piece antes y ya mucho después sacamos las pure memory piece esperamos que para en ese momento ya haya salido yita porque pues así que ahorita vamos a decirles por qué y pues a mí me falta nada más conseguir las pure memory piece de hoy y ya estamos al tiro obviamente necesito farmear todo lo demás para los otros personajes que tenemos que subir a seis estrellas bueno ahora pasemos con el tema importante como cada medio año medio año toca una arena y medio año toca la princesa arena por fin pues vamos a decir que ya va a haber reseteo o shuffle como le dicen ahí de la princesa arena el 25 de agosto en el servidor japonés aquí aclarando todo lo que estamos diciendo es sobre el servidor japonés ahora vamos con la siguiente el 15 de agosto se agrega un nivel más bueno el nivel 12 a los niveles de exploración o sea el groto ya llegamos al nivel 12 del groto y y se agrega un nivel más al sacred shine al nivel 4 se agrega y pues este vamos a poner poder conseguir más mana y más experiencia y más corazones para poder coleccionar así que pues eso está bien porque pues el mano ahorita se ocupa bastante y ahorita ya con casi 50 personajes se ocupó casi 100 millones de de mana y es mucho es mucho y necesitamos más más mana la verdad muchísima mana seguimos por acá el 15 de agosto todas las fechas que estamos diciendo son fechas de japón o sea esto lo vamos a vivir nosotros el día de mañana en méxico en todo lo que es méxico y latinoamérica lo vamos a vivir el día de mañana todo chequen en su zona horaria pero pues nosotros lo estamos viviendo el día de mañana pero vamos a hablar como este si estuviéramos en japón en este caso el 15 de agosto a las 3 de la tarde hora japonesa hasta el 23 de agosto por el 23.5 aniversario vamos a tener el lo que es doble drop en bueno doble doble red en personajes de tres estrellas así que podemos aprovechar esto por tiempo limitado vamos a tener chance de este quienes metan dinero de conseguir personajes limitados con mil quinientas y wills en el premio así que pues si no tienes algún personaje que quieras sacar a uno de forma al azar porque no lo puedes escoger es el momento de hacerlo porque pues lo más seguro es que son mil quinientas y wills un personaje seguro de tres estrellas así como como el platín un gacha creo que es así así que pues mucha 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 suerte y hablando del platín un gacha el platín un gacha llega y pues vamos a tener la posibilidad de pues en este gacha poder conseguir un personaje de estrellas por cada 10 este tiradas pero pues son a base de lleguils este compradas si tú no tienes lleguils compradas realmente este gacha pues no es no es para ti para nada para nada así que pues lo puedes dejar pasar pasemos con la siguiente dice finalmente también estará disponible un boleto de selección de personaje especial se pueden comprar en el juego dinero real chicos dinero real se dará un boleto y en ese boleto son 10 rolls del lugar del ticket rosita es un ticket este algo especial son 10 rolls en ese ticket y pues ese ticket te da facilidad de pues este que te salga un personaje permanente de este de tres estrellas así que mucha suerte que no les salgan repetidos a mí el año pasado bueno perdón en mitad de año pasado me salió en una naca de verano esperemos que ahora me salgan una hoy de wordware o o chieru festival o algún otro personaje que me pueda ser útil a mí en en mis formaciones y como cada mitad de aniversario pues princess con el ride nos trae rolls gratis a todos los los jugadores 10 por día recuérdenlo así y pues inician el día 15 de agosto hasta el 30 de septiembre podemos usar 100 170 rolls en total 10 por día como dije así que van a ser 17 días de rolls gratis así que pues tenemos chance o sea tenemos son 15 hay un 15 y vamos a tener dos rolls solitos para el princess pues siempre y cuando tú entres estos rolls antes yo veía que la gente los guardaba por lo menos en japón funciona no sé cuándo si empezó a funcionar así no entraban y entraban hasta el último día en este caso para para el princess fest o algún personaje que les llamaba la atención pero pues si tú entras diario tú aprovechas toda todas todas las promociones o campañas que están dentro del juego si no entras pues las campañas no las aprovechas y las dejas ir es un como que un arma de doble filo pero pues vamos a tener 170 rolls así que esperemos que le salgan de los personajes que les faltan personajes que que quieran dentro del servidor así que mucha suerte quienes están jugando allá en el servidor japonés y bueno llega el personaje de especial por el aniversario y es chica yo esperaba algún otro personaje pero pues está bien te la compro porque era la última que faltaba este chica de verano llega para completar la triada de de carmina chica de verano llega el 15 como unidad de aniversario el 15 de de agosto así que pues aprovechen los roles para para sacarla no gasten yewil guarden sus yewil y pues aprovechen la y pues muchísima suerte a mí yo espero que me salga para que nada más me falta no somi que no me salió pero pues vamos a ver qué tal con esta y o que me salgan algún otros personajes en este caso no sé si es un personaje permanente o limitado ya ustedes me dirán en este momento cuando suba el vídeo si algún alguien sabe si no pues ya les estaremos diciendo en los próximos días bueno mañana lo más seguro mañana les estaremos diciendo qué tipo de personaje es chica seguimos con el siguiente anuncio en este caso es por fin neneca después de un largo tiempo ya ya llega su equipamiento único y pues llega el 31 de agosto entonces en teoría es la siguiente nivel mitad de aniversario el equipamiento único debería ser de pecorín o antes del siguiente aniversario debería llegar pecorín yo creo que se están yendo en orden pero sí creo que se están tardando mucho para los equipamientos especiales de de las unidades del princess fest pero pues vamos a ver qué tal yo creo que este equipamiento le va a dar mucha importancia al equipo quienes ocupan a neneca porque pues creo que potencia el daño del equipo ayuda a potenciar el daño del equipo así que pues vamos a ver qué tal nos recuerda a tienen el plan que estábamos al final del equipo para el alimento del equipo tan importante que es verdad que es manera queロ alimento el equipo tan importante que lofiere al centro es un cambio de los equipamiento y el equipo tan importante que es una instrucción que el equipo sean este equipo tan importante que el equipo tan importante que pueda llevarse con el medio Siguiente anuncio Y pues que anuncian un personaje de 6 estrellas Que no me esperaba Y es Jita Llega a 6 estrellas Lo bueno es que yo tengo ya Jita a 5 estrellas Así que nada más me falta desbloquear su equipamiento único Y conseguir los Pure Memory Peas Y etc, etc Jita llega a 6 estrellas Cambia literalmente el diseño de la carta Como todos los personajes Y pero aquí lo que cambia más Visualmente cambia el diseño De su personaje Del sprite de su personaje Y la verdad está muy muy bonita Esta es una unidad de 6 estrellas Que queremos sacar pronto Ustedes tienen a Jita ya en 5 estrellas Con su equipamiento O falta todavía en desbloquearla La verdad a mi Jita es un personaje que a mi me gusta mucho Desde que la vi en Gran Blue Gran Blue Fantasy ¿Verdad? Creo que si es Gran Blue Fantasy Pero si, creo que si es Gran Blue Fantasy Si, si es, si es Si ya checamos Si es este Eso Es que luego se me olvida Con Phantasy Star Online Pero Phantasy Star Online Es otra franquicia Y muy ajena a Psy Games Siguiente anuncio La verdad este no lo entendí muy bien Dicen que en septiembre se agregará una nueva función De intercambio de ítems Dentro del juego Donde podemos recolectar Memory Piece Y mana de los personajes Para obtener Nuevos personajes especiales en el futuro Ahí no lo entiendo No lo entiendo bien Vamos a ver que es Todavía Aquí tienen fecha de septiembre Así que pues vamos a ver Que es Que sorpresa nos va a dar En este En este anuncio Acá llegó Otro Otro anuncio muy interesante Por lo menos para mí Que en octubre se agrega una función nueva Donde Ahora nuestros personajes Van a sobrepasar El límite Máximo De la cuenta Esto puede ser a favor Bastante Para Para todos los jugadores Porque digamos que tú eres un jugador inicial Y eres un nivel 50 Y tus personajes están en nivel 50 Te quedaste aturado en algún lugar Ahora tú con Memory Piece Del personaje Y Y mana Puedes desbloquear Niveles A tu personaje Sin necesidad que el nivel de cuenta Tenga Esos Esos niveles Por ejemplo Aquí vamos a poner el ejemplo De Kiaro Digamos que nosotros somos nivel 50 Y tú quieres subir a Kiaro A nivel 60 Necesitarás Mana Cantidad No sé Y Memory Piece Cantidad No sé Para puedes subir Para poder subir Esos 10 niveles Desbloquear Esos 10 niveles Para que tú los puedas subir Y en este caso Tu personaje va a estar en nivel 60 Y tu cuenta va a estar en nivel 50 Eso es algo interesante Que pues va a romper un poco el juego Porque pues Yo creo que va a aplicar también para los personajes O bueno Las personas que tengan una cuenta Con nivel máximo Ejemplo Ahorita son nivel 200 Creo que 208 Va a ser el nivel máximo Y pues Imagínate Tener un personaje De 230 En nivel En nivel 200 208 De cuenta O sea No manches Eso si va a estar Locochón Y roto Siguiente Anuncio Y pues fue De que va a llegar Un nuevo modo Al Dungeon En invierno Bueno Por lo menos aquí nos Hacen Un anuncio De una fecha aproximada No está claro De lo que va a ser Pero pues Tendremos que Superar la dificultad X4 Para poder Acceder A este modo Así que Si no han Pasado el nivel X4 Del Dungeon Pues es hora De hacerlo Y pues Yo también Porque todavía No lo hemos Pasado Porque pues He querido subir Más niveles Para intentar Vencer al jefe De una forma Más rápida Y tener más personajes Para vencer al jefe O los jefes Porque son dos De una manera Más rápida Así que vamos Tengo tarea De aquí A invierno Para poder Lograr Vencer al jefe Se agrega Un nuevo modo De juego Llamado Adventure Nombre alternativo Puede cambiar Al final Que se anunció Hace mitad de año O sea En el aniversario Anterior Donde pues Podemos enviar A nuestros personajes Recolectar Este Varios artículos Y equipamentos Incluido Un nuevo Artículo Equipo Y ex Me imagino Que pues Para que nuestros monos Estén más rotos Genial Genial Los más rotos No se pueden tener Y pues Así que ¿Qué tipo de modo Me podría Podría decir? Digamos Como yo lo vi Algo similar Como en Pokémon En Pokémon Ahorita Espada y escudo Es enviado A tus Pokémon Para que subieran El nivel Y en este caso Aquí vamos A enviar A nuestros personajes Para pues Ir a recoger Equipo Y equipo Y ex Y artículos Variados Así que Podemos Hacer eso Para personalizar Nuestros personajes Y el equipo Y ex Que queramos Equiparle Más adelante Nos van a dar Más detalles Sobre esto Pero pues Esperemos que Que sea para Solamente Sea para este Modo O no sé Si va a ser Para un modo General Vamos a ver Al final Que es Siguiente anuncio No me esperaba Bueno si me esperaba El anuncio De un nuevo evento Pero no me esperaba Que fueran estos personajes Y pues llega El evento Mitsuki Examination Room Donde Pues Los fans de Mitsuki Y los fans de Yuki Podrán Tener a Su waifu De forma alternativa Obviamente Yo estoy seguro Que este evento Va a ser A lo mejor 100% Gacha O a lo mejor Yuki Porque Mitsuki No creo que la den así Yuki va a ser Personaje regalado Eso lo vamos a ver Tenemos de aquí Al 31 de Agosto Para saber Que es el día Que comienza Donde tendremos A Mitsuki Vestida como Enfermera O doctora O doctora Y Anjuki Y Anjuki Igual Vestida Como enfermera O doctora O doctora No se que Yo la veo Más como Un vestuario De enfermera Y no se como Como se vaya A llamar Su versión alternativa Del personaje Así que Pues vamos a esperar Al 31 de Agosto Para disfrutar Este nuevo Evento Otro anuncio Importante Para los seguidores De De este personaje Porque se lo estaban Esperando desde el inicio De hecho yo también Yo lo esperaba Desde el inicio De año Pero pues Nunca lo lanzaron Yo esperaba que lo lanzaran El siguiente año Pero al final Le cuentas No Y llega Juni Con este Con en su versión De festival escolar Por fin Pero fecha de salida Todavía no está Pero nos muestran El arte Que va a tener La carta La carta del personaje Así que Pues se ve bonita No La verdad Y yo espero que Que sea una unidad Permanente Para poderla sacar De hecho no tengo Ni siquiera Juni normal Así que Vamos a ver Que tal Está muy bonito El personaje Y más con su No sé Un androide Ella hizo un androide De ella misma Pero con mejores Proporciones En su cuerpo Siguiente anuncio Nos menciona Durante La transmisión Del 3.5 Aniversario Que aún El contenido adicional De la Lunar Tower Está en desarrollo Así que hay que ser Paciencia Pacientes Perdón dicho Mejor dicho Y esperar Siguientes noticias De este Contenido adicional Que se va a agregar A la Lunar Tower Yo espero que sea Antes del siguiente Aniversario Pero igual Podemos esperar Hay mucho contenido Que podemos disfrutar Todavía Y pues Muchísimo potencial Que lo podemos sacar A los personajes Siguiente anuncio En invierno Se agregará Un nuevo artículo Para poder Farmear mana Y será Agregando Jugando Como en el día 1 Así que Tendremos otro artículo Adicional Para poder coleccionar Mana Si no mal entiendo En esto Así que pues Que rico Mana para todos Y pues Este Como siempre Pues si es gratis Bienvenido Para nosotros Siguiente anuncio Y pues Para quienes Están dentro De los clanes Se van a agregar Nuevas estampas Nuevos stickers A los clanes Y con la novedad Que los stickers Van a tener Voz Aquí pues Nos están dando Un ejemplo No sé si son Todos Que está Chieru Ruka Chica Y Nanaka No sé si Los stickers Viejos Van a tener También voz O nada más Los stickers Nuevos Vamos a ver Pero pues Es algo Un contenido adicional Que van a agregar Al Quienes están En clanes Así que pues Eso está bien Y es bien recibido Siguiente anuncio Y es que pues Para los jugadores Que se quejan Del peso De Princess Con el Redive Que son muchos La verdad Y yo en lo personal No me quejo Me gusta Es que pues Se va a reducir El peso De De la aplicación En 4 gigas Para que Tu teléfono No sufra No sufra Pero yo creo Que ahí va a haber Que si no quita Como que contenido Y luego lo tienes Que descargar tú De forma individual Pues la verdad A mi no No me interesa mucho Porque a mi siempre Me gusta tener La mayoría de las cosas Tenerlas descargadas Para pues poder Este Jugar tranquilamente Y que mis personajes Se vean bien chidos Bien cool En HD 4K Pero pues para quienes Les gusta jugar Como que en versiones Light Porque no tienen Su memoria Alta Pues ahí está Van a ser 4 gigas Menos Creo que el juego Pesa como 10 gigas Así que van a ser Como unos 6 gigas Pero pues más El contenido Que se va a ir agregando Yo creo que Pues vamos a llegar Como unos 6-7 gigas Otra vez O sea No vamos a perder Mucho Así que Pues bueno Son 4 gigas Menos Así que Esos son bien recibidos También Somos Si De O sea ¿Para Que ¿Para Hay O sea ¿Para ¿Para De Este ¿Para ¿Para D D ¿Para y bueno aquí les traemos lo que es el trailer promocional de la legion ward que inicia el día 17 si no me equivoco el 17 de agosto en el servidor japonés donde vamos a estar participando todos los jugadores y tratar de vencer a esta guild y pues mucha suerte ahorita les comentamos que cosas va a traer el evento estamos aquí y pues el evento de la legion ward como dije inicia el 17 de agosto recordando que puedes participar si has leído toda la historia principal hasta donde está en este momento así que yo tengo entendido que el servidor japonés el equipo de prekone liberó las historias para todos los jugadores pueden leerla y así poder participar en esta actividad la idea es vencer a todos los miembros de esta guild para poder conseguir recompensas y pues darle como continuidad de la historia para quienes han estado en el servidor japonés y llegaron al final del primer arco yo creo que es algo similar y si es de un evento quien ha estado más tiempo como en el juego creo que hubo otros eventos similares a estos donde todos los participamos así que pues a darle vamos a vencer lo que es a a ciertos personajes de la guild cada personaje nos va a dar mil jewills y al vencer al guild master de la vaya de la guild vamos a conseguir mil quinientas jewills en total en total si vencemos a todos vamos a conseguir cinco mil quinientos jewills que pues no son para nada despreciables así que pues muchísima suerte en este evento yo lo estoy esperando con ganas y pues vamos a traerles video al canal siguiente anuncio y es cuestión de mercancías de princess con el redive han anunciado ciertas cosas que van a llegar como mercancía que es lo que a mí me llama la atención aunque no he comprado nada todavía y anuncian pues las figuras de rino y shizuru en escala uno sobre ocho pues son del del arte del arte no el arte normal de las cartas o sea no en no en arte en tres estrellas el arte de dos estrellas una estrella de las cartas de shizuru y rino también anunciaron el nendoroid de kyoka así que lo más seguro es que próximamente vamos a ver los nendoroids anunciados de mimi y de misogi así que yo espero que toda la línea de todos los personajes de princess con el redive tengan nendoroids sería muy chido también anunciaron una figura de princess pecorin y pues aquí nos dejan un vistazo de como como va a ser está muy bonita pero también nos dejan escrito que kokoro princess y kiaro princess también van a tener su propia figura y están basadas en el arte que vemos en la carta de los personajes en tres estrellas la verdad se ven muy muy chidas hasta me quedé sin sin palabras también anunciaron otro tipo de artículos figuras de acrílico o estantes de acrílico toallas camisetas pines que también van a llegar también anunciaron que van a lanzar una figma de pecorin así que pues yo me imagino que también van a anunciar más figmas de otros personajes de princess con el redive pero en este caso pecorin fue la primera un anuncio más en este caso igual que este año va a haber otro pre-cone fest el siguiente año en el año 2022 va a ser igual que algo similar que que este año donde pues vamos a ver anuncios vamos a ver ciertas cosas de de los seyus y y realmente va a ser entretenido más si sabes japonés si no pues vas a ver nada más ahí como chinito te vas a quedar mirando solamente pero pues va a haber un evento también en el año 2022 a inicios de año usualmente son estos eventos seyorin y 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 Eh Loco seerta másykana Eh 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 ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡O neyちゃん! ¡Vamos de ¡ ODUO y SIO LENO CIKAR DE! ¡Ey! ¡Ey! ¡Coco para seguiremos. ¡Cheto en ¡Ey! ¡Etienne! ¡Ey! ¡Qué,力! Siguiente anuncio Y pues un anuncio muy muy importante Y pues algo Que Si llevó de sorpresa Porque pues anuncian la primera unidad Doble o primera unidad dual La verdad no sé si Cuando tú selecciones el personaje Te va a contar como dos unidades O te va a contar como una Eso va a ser interesante de ver Y en este caso Es Hatsune y Shiori Que llegan en el siguiente Princess Fest Que va a llegar A finales De agosto, así que Guárden sus jayuils Si quieren a la primera unidad Dual dentro del juego Y pues muchísima suerte Y a mi igual voy a ver si me sale O no me sale o me quedo con las ganas De esta unidad doble Para ver como funciona Y bueno Para terminar El video Bueno confirmamos Mencionamos Mejor dicho Que pues recibimos Todos los jugadores 3000 jayuils En total De forma gratuita De parte del equipo De princess con el redive Anteriormente ya nos habían Mandado Más jayuils Y en total Con esta Tenemos Regaladas Fueron como unas 15 mil jayuils Si ya se las gastaron En los banners Pues obviamente No van a tener Todas esas 12 mil jayuils Anteriormente Pero pues si las tienen Ahorradas En total Deben tener Aproximadamente Como unas 15 mil jayuils Así que aprovechenlas Para el princess fest O algún Otro banner Que estén interesados Así que pues A darle Recuerden que pues Ahorita vienen Tres eventos El 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 Mordón Si Tres eventos Básicamente Es el rerun Del evento De Misato El side story De De Halloween De Little Adventure Little Lyrical Perdón Y el Evento de Mitsuki Y Yuki Que llega a Finales de mes Más las otras Cosas que puedan salir En En el transcurso De Lo que es El El Aniversario De Princess Con el Redive A lo mejor A lo mejor No les estoy asegurando Usualmente pasa El 75% De veces pasa Nos mandan Jewels De regalos El Día Del Princess Fest Así que pues Cualquier cosa Regalada Pues como dije La recibimos Con los brazos Abiertos Y bueno Es todo Por este video Esperemos Que no haya quedado Tan largo Pero si Quedó largo Yo estoy viendo Que quedó largo Ahorita que estoy Grabando Solamente La voz Si les gustó Este tipo De videos Lo vamos a traer En el siguiente Aniversario Pero pues Nos ayudarían Sabiéndolo Si les gusta Dejándolo Un bonito Like Un comentario Y pues Ya nos estamos Viendo En otro video Recuerden Que pueden Seguirnos En nuestras Redes Sociales Que están Aquí en la Descripción Twitter Facebook Youtube Instagram Y pues Que fue Lo que más Les gustó Del 3.5 Aniversario Lo vieron En vivo O nada más Esperaron A ver Este video Que pues Les habíamos Prometido Traer Dejalo En los comentarios Y pues Nos estamos Viendo En otro video De Princess Conner Rida De México Muchísimas Gracias Por llegar Hasta el final Cuídense Mucho Y hasta La siguiente Los quiero Bastante Mucha suerte Nos gachas Bye Bye Chau Chau Chau